Segunda era Brindisi y el momento más importante en la historia del fútbol de Guatemala. Copa de Oro 1998. Lo veníamos trabajando y viviendo desde meses antes. Desde que supimos que íbamos a jugar contra Brasil, el trabajo siempre enfocado un poco en lo físico, en lo táctico, en lo psicológico vamos a enfrentar a Brasil y el día que llegó ya estábamos, ya como que el temor lo habíamos dejado atrás. ¡Suscríbete al canal! Oportunidad de oro para Guatemala. Tiro libre indirecto dentro del área brasileña. ¡Atención a la jugada desde adelante! Guatemala jugaba bien y le jugaba sin complejos a Brasil. Romario entregando para Mauro Silva, le marca Julio Girón. El cambio de Mauro Silva es peligroso por izquierda, lo tiene Junior, viene al centro y desviado el guardameta. ¡No, no hay 매�canza! Bueno, un paso tan rápido estábamos, entonces ya estábamos... ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, lo tengo dos oficinas, en el apellido que la vida viene al pie el fútbol, le mucho más велipide alulation frente a Franegas. Nilsson Romario, la hizo, penal, valor el árbitro, penal, 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 que favorece a Brasil. PIN intenta sin conseguirlo la misma picardía que su ídolo. A los ídolos hay que imitarles solo las cosas buenas. Pero el que busca, encuentra. ¡Tiro libre que favorece al conjunto guatemalteco! Fue bastante difícil ver que la pelota pica en la grama primero, va a pegar al tubo, en lo que entra y toca la red, nosotros estamos en la expectativa de ver en qué momento entra. ¡Gracias! ¡Gracias! Juan Carlos y yo nos encontramos en el borde del campo, en un abrazo de suma alegría, satisfacción. ¡Gracias! 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 Jugamos uno de los mejores partidos que ha jugado la selección, contra una muy buena selección de Brasil, logramos un empate a uno. En el siguiente juego, Pina anotaría su último gol de la era Brindisi.